¿Qué es el campeonato de la vieja escuela? Bueno, aquí estamos en Virginia, una de las pistas más importantes y quizás más bonitas del campeonato. Muy de la vieja escuela, muy rápida, pero sin escapatorias. El césped es lo único que tienes de margen de error, a la mínima que te quedas fuera. O sea, tienes un buen paseo por el césped y difícil de controlar. Pero bueno, rápida, una primera parte bastante lenta dentro de lo que cabe, donde vas siempre de un lado a otro, derecha a izquierda, pero segunda, tercera marcha. Y luego llegas a una zona quizás de las más características, las S, que los coches de ahora se hacen a fondo casi sin ningún problema, pero en el pasado, pues ahí puedes ver muchas fotos de nosotros saltando por encima de los pedaltes, pero en sexta velocidad a fondo. Muy divertido, pero otra vez sin mucho margen de error. Llegamos a la curva del Octree, un árbol que ya no está ahí, que es simplemente una horquilla que daba la vuelta a un árbol bastante característico, pero que sobre todo da pie a la recta más larga de este circuito y donde suceden la mayoría de los adelantamientos. Luego, una última parte, desde la curva 14 hasta la 17, una bajada bastante pronunciada, donde no se puede adelantar casi, el tráfico ahí es muy importante, el saber lidiar con él. Pero bueno, una pista que me encanta, hemos tenido mucho... hemos ganado dos veces y parece que es una pista bastante buena para Corvette, y entonces a ver si puede volver a ser así.